Música Bueno mis hermosas vamos a empezar como siempre con una prebase para sombras Estoy utilizando esta prebase de MAC Voy a colocar en todo mi párpado móvil utilizando la yema de mi dedo Voy a esparcir muy muy bien por todo el área donde voy a colocar sombra Música Voy a empezar con esta sombra individual de color pop Va a ser mi tono de transición como pueden ver es un tono precioso Y con una brocha de difuminar voy a colocar en toda mi cuenca Voy a colocar y a la misma vez voy a difuminar haciendo muchos movimientos circulares Para que la sombra quede muy muy bien aplicada Y se vea un maquillaje muy muy bonito Música Voy a seguir colocando sombra hasta lograr la intensidad deseada Ustedes pueden dejarlo de la manera que ustedes desean Pero yo quiero que este maquillaje sea muy dramático Así que lo voy a hacer muy muy intenso Música Segunda sombra que voy a estar utilizando también es de color pop Es un color precioso como podrán ver es como un verde olivo Es un color precioso la verdad no sabría como describirlo Pero me encantó, me encantó este color Y con una brocha de aplicar sombra lo voy a estar colocando de lo que es mi lagrimal hacia afuera Solamente voy a estar colocando en la mitad de mi párpado mod Como tercera sombra estaré utilizando también de color pop Este color verde hermoso se llama Empire Este color la verdad se me hizo un color muy muy llamativo Y este lo voy a estar colocando en la otra esquina de mi párpado Este va a hacerle más intenso el look a mi ojo Y como ustedes podrán ver estoy utilizando la misma brochita Estas sombras son más fáciles de utilizarlas con la yema del dedo Pero en esta ocasión como ustedes verán traigo mis uñas súper largas Y me sería imposible así que opté por utilizar una brochita Pero de igual manera queda precioso Después voy a estar utilizando esta sombra de MAC Que es un tono negro y con una brocha icónica voy a estar colocando en la esquina de mi párpado Voy a colocar muy poquito y después voy a ir jalando hacia mi cuenca Recuerden colocar muy poquito ya que el negro a veces es muy difícil de trabajar Y después nos pasamos y bueno eso arruinaría todo lo que ya tenemos Todas las sombras que ya tenemos colocadas Así que vamos a colocar de poquito a más Y de esta manera lo voy a estar difuminando Voy a estar utilizando una sombra en tono vainilla Estoy utilizando esta de Urban Decay Este color lo voy a estar colocando en el arco de mi ceja Y como ustedes sabrán este color va a ayudar a dar iluminosidad en esa área También voy a hacer mi delineado Estoy utilizando mi delineador en gel de Inglot Utilizando esta brocha biselada voy a hacer mi delineado Y como ustedes ya se habrán dado cuenta Estoy haciendo un delineado muy dramático Ya que quiero que mis ojos luzcan súper súper atractivos Después voy a estar utilizando tinta line de Bisú en tono negro Y voy a estar colocando en mi línea de agua inferior Y también en mi línea de agua superior Voy a estar utilizando este corrector de NYX Y bueno aquí me equivoqué chicas Primero tendría que haber aplicado el corrector Y después tendría que haber colocado el lápiz negro Pero bueno no importa Vamos a aplicarlo y a difuminarlo con mucho mucho cuidado Para evitar que se manche el área de la ojera Lo voy a estar haciendo poco a poquito con mi Beauty Blender Y de esta manera lo estaré haciendo muy cuidadosamente También voy a estar haciendo un poco de baking Estoy utilizando el polvo suelto de Benay Y después voy a marcar un poquito mi contorno Chicas perdonen aquí mil mil disculpas Que me desenfocó mi cámara Y no me di cuenta hasta la hora que ya estaba editando este video Después que ya he dejado un poco mi baking Lo voy a estar removiendo Utilizando esta brocha De doble fibra ya saben que me encanta Porque me ayuda mucho a remover exceso Y me deja solamente el producto que yo quiero tener en mi rostro Y ahora voy a estar utilizando la misma sombra Que utilicé al comienzo Para hacer mi sombra de transición Este como ya se habrán dado cuenta Es un tono linda precioso Y con una brocha biselada Lo voy a estar colocando en mi párpado inferior Debajo de donde coloqué sombra negra Este paso no sé por qué no se grabó chicas Perdón Voy a estar utilizando nuevamente mi pincel icónico Y voy a difuminar muy muy bien mi párpado inferior Para lograr un ahumado también ahí Después voy a estar utilizando mi máscara de pestañas favorita Ya saben que es esta que estoy utilizando últimamente mucho Que es la perversión de Urban Decay Y voy a estar colocando de una a dos capas En mis pestañas inferiores Para lograr que luzcan más grandes Y se vean con mucho más volumen También voy a estar colocando en mis pestañas superiores Para preparar mi ojo Para colocar mi pestaña postiza Voy a estar colocando estas pestañas preciosas De House of Lashes Que la verdad me tienen locas Son las Iconic Y vean como cambia el ojo Ya colocando la pestaña postiza La verdad me encanta el resultado Y como ya es costumbre En todos mis maquillajes Chicas voy a perfilar mi nariz Pero ustedes ya saben que este paso es opcional Si ustedes quieren optar por estipearlo Lo pueden hacer Pero a mi me encanta hacerlo Después voy a utilizar mi brocha de doble fibra Que es la pequeña Para difuminar muy bien Y evitar que quede muy muy marcada mi nariz Como rubor voy a estar utilizando este rubor precioso de BH Cosmetics Creo que se llama Bone Shield O algo así No estoy ni segura del nombre Y utilizando mi brocha abanico Como ya es costumbre Voy a estar aplicando mi rubor Esta brochita me encanta Chicas ya que me deja un acabado perfilado extra en mi rostro También voy a estar iluminando Estoy utilizando este iluminador de The Balm Cosmetics Que la verdad también me fascina Es uno de mis favoritos Y utilizando esta brochita Voy a colocar en mis mejillas En la punta de mi nariz Y también en el arco de cupido Y un poquito en mi frente Voy a delinear mis labios Utilizando este delineador Muy precioso de Melani Es un color natural hermoso Que la verdad Se me hizo muy muy bonito Para este maquillaje Voy a estar utilizando también Un labial muy natural Es este de MAC Por aquí les va a estar apareciendo el nombre Este labial se me hizo perfecto Ya que mis ojos van muy cargados Y quería que mis labios fueran más delicados Pero ya saben mis bellas Que en el labial Este ya es opción de cada una de ustedes Y bueno ahora voy a sellar todo mi maquillaje Para dar por terminado mi look Y listo mis bellas preciosas Este es mi resultado final Espero que realmente les haya gustado A mi se me hizo un maquillaje Súper precioso Súper hermoso Pero sobre todo Muy muy atrevido Y muy dramático Regálenme un like Si a ustedes también les gustó No olviden comentar Y bueno pues Muchas gracias por siempre estar aquí Les dejo muchos besos Muchas bendiciones A todas mis bellas preciosas Y a las nuevas escritoras Que han llegado Pues bienvenidas Bienvenidas Un besito para todos Hasta la próxima Bye Bye